¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidas a las señas de Cancún Channel. Hoy estamos en este espacio Testimonios Reales de Personas Recuperadas de COVID-19 y como siempre me acompaña en la conducción Sergio Mastel. ¿Qué tal Tony? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a nuestra invitada. Vamos a continuar con nuestra serie de entrevistas, dando a conocer los testimonios de vida para que otras personas aprovechen. Buenas tardes Tony, buenas tardes a la invitada. Así es, estamos con Heidi Córdoba Vargas, ella tiene 28 años y este espacio es para llevarle esa información de cómo personas de carne y huesos reales se han recuperado de esta terrible enfermedad de COVID-19. Y estamos aquí transmitiendo desde el Caribe Mexicano para el mundo con un boleto de primera mano para que usted esté bien informado. Heidi, ¿cómo estás? Ya te vemos muy restablecida. Hola, muy bien, buenas tardes. Muy bien, gracias. Compártelo tu historia, ¿cuáles fueron tus primeros síntomas y qué fue lo que, cómo te trataste? Bueno, pues los primeros síntomas fueron que empecé con un malestar en la garganta, luego sentía yo mi pecho como si hubiese hecho mucho ejercicio, como si estuviera yo cansada. Luego me dolía la cabeza y pues esos fueron mis primeros síntomas que tuve. Y ya fui al seguro, de hecho no fui a trabajar ese día. Fue un lunes 3 de agosto que yo amanecí así. Ese día no fui a trabajar sino me fui al seguro. Y pues ya en el seguro esperé un buen rato para poder pasar. Y ya me dijeron que pues eran síntomas del COVID. ¿Te hicieron alguna prueba? ¿Te hicieron alguna prueba? No. ¿Te hicieron la prueba? Solo con los síntomas que no, hasta ahorita no, 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 no me han hecho pruebas. La doctora que me, con el diagnóstico que yo le dije a la doctora cómo me sentía yo, me dijo ella, no, pues es el síntoma del COVID. Me mandó ella de incapacidad. ¿Mande? ¿Te dio fiebre? No. No, fiebre no me dio. Hasta ahorita pues en esos días no estuve así con calentura, nada. Me mandó 14 días. Ese día yo le hablé a mi esposo, mi esposo tuvo que llevar a mis hijos con mi suegra. Ya quedó la casa vacía, se llevaron a mis hijos y pues yo me aislé, prácticamente yo me aislé. Solo estuve con mi esposo, pero mi esposo estaba igual pues alejado de mí, solo para darme lo que es de comer. Solo con él me quedó. Solo con él me quedé en casa. Pero pues, el seguro solo me... ¿Mande? ¿Te dieron 14 días de incapacidad? Sí, sí, me mandaron 14 días. Me dieron solo paracetamol. Y según con ese medicamento yo iba a estar los 14 días. ¿Qué pasó? Y pues, entre más estaba yo así, estuve haciendo unos remedios caseros, pero pues no veía yo mejoría, porque pues con la paracetamol no se me quitaba solo el dolor de cabeza. Entre más días pasaban, yo me sentía mucho peor, porque ya luego me dolían los huesos, me sentía yo más cansada, como con ganas. Me la pasaba durmiendo casi todo el día. Jaime, ¿cuál fue tu punto más alto donde te hayas sentido, pues, en una situación muy crítica? ¿Cuál fue tu punto de así que te sintieras mal y que te estaras coja? ¿Qué fue lo que llegaste a pensar? Bueno, pues yo llegué a pensar, hasta me puse a llorar, porque pues la verdad, de saber que tanta gente ha tenido esto y no ha podido salir de esto, pues yo me puse a llorar porque pues no iba a volver a ver a mis hijos. El estar con ellos o estar con los seres que uno quiere, pues sí hace pensar a uno muchas cosas, a lo mejor no voy a salir de esto, no sé, son cosas que pasan por la cabeza de que pues no hay manera de explicar de que piensa uno en tantas cosas, de que uno ya quiere sanar de esto, el no tener a tus hijos. Yo me la pasaba casi llorando, pero pues le hacía yo solo videollamadas, pero no era lo mismo estar hablando con ellos por videollamada a tenerlos cerca. ¿Cuántos días estuviste enferma? Estuve casi una semana así, estuve una semana así, y luego tuve una conocida muy buena y la verdad, Dios me la pone siempre en el camino, porque ella me habló, yo le mandé mensaje y le digo, no, no, mira señora, yo me siento así, estoy así, según tengo los síntomas del COVID. Y pues ella me dijo, voy a ir con una doctora y ella te mandé unos medicamentos. Y él y ella, ese día en la tarde, me los vino a dejar a la puerta de mi casa, no entró a la casa, sino me los dejó allá afuera. Y me dijo, es de la doctora que me promete esto, me dijeron cómo iba a tomar el medicamento, hasta que yo me acasé, eso que me dieron prácticamente me ayudó, bastante, la verdad, porque yo no veía mejoría con lo que yo tomaba. Yo entre más días, me sentía peor, pero con eso, y mejorando, ya pues ya entré un... No le voy a decir que de una se me quitó todo, no. Un día, ya me doblé a la cabeza, pero sí me sentía yo siguiendo como agitada, el malestar en la garganta, y pero ya el dolor de hueso, igual todavía, solo el dolor de la cabeza ya no lo sentía yo. Después, entre más días seguía yo tomando el medicamento, yo me sentía mucho mejor. ¿Qué medicamento fue? Ya no me sentía lo mejor. ¿Mande? ¿Qué medicamento fue? Es uno que se llama óxido de cloro. Fue lo que ella me dio. No sé si es un medicamento. Ella me lo trajo ya preparado, pero me dijo, después ella me dijo, no, pues lo que tú tomaste fue el dióxido de cloro. Y le digo, ¿qué? Porque yo cuando lo tomaba, sí sentía el olor como a cloro, que hasta le decía yo a mi esposo, esto que me trajo doña Sonia, creo que es cloro, le digo. Y le digo, no sé, a lo mejor así sale el medicamento. Pero ya después ella me dijo que eso, eso, gracias a eso, yo estoy ahorita aquí así, con mis hijos ya. Ok. Sí. ¿En ningún momento hospitalizaron? No. ¿En ningún momento hospitalizaron? ¿En tu casa pasaste todo a tu enfermedad? Sí. ¿En tu casa pasaste todo a tu enfermedad? Sí, en mi casa. Sí, desde el día que a mí me dieron, el día 3 de agosto, que a mí me dieron el diagnóstico, que supuestamente la doctora, yo tenía los síntomas del COVID, yo me quedé en mi casa, me encerré, se llevaron a mis hijos, yo me quedé aquí pues sola con mi esposo, pero pues él se quedó conmigo para pues estarme atendiendo también. Pero pues no fui al hospital, pero pues entre más días pasaban, yo me sentía un poco, me un poco peor. Y le decía yo, no, y a veces hasta mi esposo hasta se ponía a llorar porque dice, pues yo no te quiero perder. Pues de tantas cosas que hemos visto que ha pasado, tantas personas que pues están con este síntoma y pues ya no salen. Porque tuvimos una conocida familiar de nosotros de que pues por una calentura entró y que era el COVID que tenía y pues ya no salió. Salió por en una cajita chiquita, pero pues yo igual hice lo que pensaba, si me llevan al seguro, me van a meter y ya no me van a sacar, y me van a sacar pero en otra cosa y pues no, yo quería estar así, saber a mis hijos y todo, hasta ahorita pues hasta aquí estoy. De hecho en mi trabajo no me han dejado regresar, no he ido a trabajar, porque ellos tienen una medicina, porque me mandaron a que yo siga con el protocolo, ellos tienen un protocolo de que cumpliendo los 14 días, yo tengo que pasar otros 14 días sin síntomas ni nada. Ahorita ya voy a cumplir igual los 14 días sin síntomas, y ya este, y ellos me van a empezar a hacer lo que es pruebas, supuestamente del COVID para que yo pueda regresar a trabajar, o sea que yo tengo que salir negativo ya de que no tengo nada, pero luego pues yo ya no me siento mal, yo ya estoy bien, ya no me duele nada, no tengo ningún malestar hasta ahorita, estoy prácticamente sana, pero fue gracias por eso que estuve tomando, pues para aceptar, solo te quito un ratito el dolor, claro, para empezar a empezar a empeorar. Heidi, dentro de este panorama que se ve, ¿qué medidas de higiene tomas en tu hogar, cómo te estás cuidando, cómo cuidas a tu familia, y saber si en qué momento tú tienes alguna idea de cómo te contagiaste, en tu casa, en la calle, ¿dónde puedes imaginar que hayas contagiado el COVID? Pues yo digo que el síntoma lo agarré en mi trabajo, porque muchos compañeros estuvieron así, y regresaron de trabajar, pero pues les hicieron la prueba y todo, pero pues no sabemos si eso puede volver a regresar, no sé, tanto contacto que hay, yo trabajo en lo que es una hotelera, o sea, con huésped, muchos, muchos personales, y este, pues yo me imagino que de allá fue, porque pues aquí en mi casa llego, me meto a bañar, todo, me cambio de ropa en mi trabajo, me cambio de ropa, traigo mi ropa en una bolsa, y pues ya la tengo que sacar aparte, y me lavo las manos, tengo gel antibacterial aquí, a cada rato estoy usando el antibacterial, mis hijos también usan gel antibacterial, por cualquier cosita están agarrando gel antibacterial, porque ellos dicen, no es que no quiero tener el coronavirus, pero pues por una, de por sí siempre han usado gel antibacterial, o sea, en mi bolsa yo cargo gel antibacterial, el rato de que todo esté limpio, ¿mande? ¿Tu esposo se contagió? No, porque él igual tomaba medidas, o sea, trataba de que no estuviéramos, no, no estábamos cerca, y pues es igual, siempre se lavaba las manos el gel antibacterial, o sea, no, no teníamos contacto prácticamente. Ya. ¿Tus vecinas, tus amigos, no te discriminaban por estar enferma? No, de hecho me mandaban mensaje, o me hablaban por teléfono, que si cómo estaba yo, que si era verdad que tenía yo esto, y pues, pues, quería, así me hablaban, y me le digo, pues la verdad, pues la, en el seguro me dijeron que es, son el síntoma, pero pues yo creo que sí es, le digo, porque yo me siento así, en la garganta no me dolía, tenía yo como si, cuando uno tiene flema y no la puede sacar, como que no te deja respirar, eso sentía yo aquí en mi garganta, y yo les comentaba a mis compañeros, no, pues yo me siento así, me duele todo el cuerpo, pero me dice, pero ya fuiste al seguro, estás tomando otro medicamento que te dieron, y pues yo les comentaba, no, pues en el seguro solo te dan paracetamol, no te dan otra cosa, y pues para ir a un particular, pues ahorita, pues, como que no alcanza. Así que, pero sí, me estuvieron hablando, no me dejaron, y prácticamente no me dejaron sola en esto, ni mis amigos, ni mis compañeros, ni mis familiares. Qué bueno, qué bueno, Sergio. Qué bueno que hubo solidaridad con Heidi, porque hay otros casos que las menosprecian. Heidi, ¿tú perdiste el olor, el sabor a la comida? Sí, hubo como, hubo, tuve como tres o cuatro días que no sentía yo lo que comía, y mi boca sentía yo otro sabor, no el sabor de lo que yo comía. O sea, no sentía yo que era lo que estaba, si estaba yo comiendo pollo, no sentía yo que era pollo. Heidi, por lo tanto, Sí, dime. Ajá, sobre el tratamiento y esta sustancia que ingeriste, ¿cuántas veces, cuántas dosis? Porque se hablaba que era una sustancia algo polémica, pero sin embargo, hay unas personas que han dado este testimonio que les ha ayudado mucho a recuperar y a restablecer su salud. Esta señora que le digo, me trajo seis botellas de al litro de dióxido de cloro, y me dijo, te vas a tomar una diaria, o sea, de a poquito, pero te terminas una, supongamos que la empecé a las tres de la tarde, al día siguiente tenía que estar a las tres de la tarde terminado para volver a empezar otra. Y así estuve. Me ponía yo una y luego la otra, y así, cuatro días estuve tomándolas seguido. Y entonces me dijo, ¿cómo vas con tu memoria? La verdad, voy muy bien, le digo, ya no me ponía nada, ya puedo hacer las cosas, porque me paraba yo y me cansaba demasiado, no podía yo ni gastar la escoba, porque me cansaba bastante. Y le digo, yo ahorita sí ya me siento bien, ya estoy mejorando. Sí se te ve bien. Y ella lo trajo preparado ya. ¿Te mandé? Ahora ya no tienes el COVID. ¿Te duele el cuerpo? ¿Qué secuelas tienes? Pues, secuelas no tengo ni hasta ahorita. Hasta ahorita no digas que me haya quedado, no, pero pues sí. El tener que ver con esto, me ha dejado una diferencia de que pues siempre hay que estar más cerca de los que más queremos, o a veces pensamos que no tenemos amigos en la enfermedad, pero con esto que yo pasé, también no me dejaron, por lo menos en saquito, me estuvieron mandando. Mis familiares, pues, cosas así, pero, oye, como... No, acá no lo veo. Importante el testimonio de Heidy, ¿no, Toni? Sí, muy importante, agradezco a Toni Morales, quien fue quien me comentó que conocía a varias personas que les dio COVID y que con esta sustancia, con este suplemento, se recuperaron y una de ellas es Heidy. Y mañana también tenemos a otra persona que nos recomendó Fonia, que le dio este COVID y que con este medicamento igual se mejoró sustancialmente. agradecemos a Toni Morales que nos haya compartido tu contacto, Heidy, que tú amablemente hayas aceptado. ¿En qué parte de Cancún vive? Vivo aquí por la Guadalupana. En la Guadalupana. Y trabajas en la zona hotelera. Hasta que te recuperes, ingresas otra vez a trabajar. Sí, hasta de ahí me van a mandar a hacerme la prueba, me van a dar cita para ir a hacerme la prueba y luego tengo que esperar los resultados para que yo vuelva a regresar a trabajar. Mientras estoy aquí en mi casa sin trabajar. Te toca descansar, Heidy. Sí, pero pues gracias a doña Sonia estoy así. Ok. Gracias, Heidy, por compartir tu testimonio, muy importante. Y qué bueno que estás saliendo delante de esta enfermedad. Gracias. Muchas gracias por tu testimonio, Heidy. Cuídate mucho, consume mucha agua y en lo que puedas descansa porque seguramente te vienen largas jornadas de trabajo en la zona hotelera. Y también a tu bebita que por ahí andaba, abrázala mucho, cuídala, desde lo posible para que no se contagie. Un saludo a tu esposo. Muchísimas gracias. Sergio, pues otro testimonio más de una persona recuperada de COVID. Gracias, que ojalá se fueran todos los casos, pero bueno, las noticias eran malas. Las personas, amigos, conocidos, vecinos, fallecieron. Y hoy vemos que cada vez hay más recuperados que se están salvando de esta terrible enfermedad. Sí, recuerden que hay que cuidarse mucho. Así es, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.